bienvenidos ya hemos visto varias utilidades y pues bueno estamos en Arch Linux porque soy nuevo en Linux y porque me lo recomendaron entonces siguiendo la wiki el orden que se recomienda nos dice que para la gestión de energía hay que optimizar la configuración con el administrador de energía para maximizar la duración de la batería en la computadora portátil o reducir su consumo de energía en las computadoras de escritorio entonces esto es muy importante porque muchas veces el usuario promedio trata de simplemente que consuma menos consuma menos recursos pero donde está la eficiencia en el consumo energético y bueno aquí nos dice que hay una utilidad también con interfaz gráfica y pues yo aquí sugiero que le hagan así sudo su como superusuario porque aquí no nos da miedo el superusuario y le vamos a dar este sudo pacman guión medio guión medio s-y-y-u-u-u para que mil veces que sobre y no que falte y que actualice todo el sistema es muy importante porque luego a veces hay gente que que nada más llega y agarra y sudo apt install tal ¿no? pero un bueno mal hábito si es que tú lo quieres ver así es tener actualizada la lista de repositorios ¿por qué? porque pues bueno sin esto pues no puedes instalar cosas ¿no? adicional a esto también hay un vídeo en el canal donde te muestro cómo instalar Yai que es una utilidad que te permite tener más pues más utilidades más herramientas más software de manera general y bueno en el caso de los equipos de escritorio esto no es tan necesario directamente porque pues mayormente de eso ya se encarga la BIOS en el equipo de escritorio pero bueno que sepan que se puede hacer entonces vamos a esperar unos momentos y ahorita este regresamos lo voy a pausar para que no se tarde el proceso de instalación y bueno ya estamos aquí de regreso este ya terminó y ya una vez que termina de actualizar pues ya lo podemos buscar con sudo pacman guión medio ss y le vamos a poner este como se llama que es power top power top así este y pues bueno si lo hicieron correctamente les va a dar esta utilidad ¿no? está en el repositorio de extra entonces para poderlo instalar sudo pacman guión medio s le vamos a poner el nombre incluyendo el origen y le vamos a poner guión guión no confirm y le vamos a dar un enter ¿no? y bueno aquí nos dice que es una herramienta para diagnosticar problemas con el consumo y la energía y ahí ya comienza a instalar ahora según la documentación oficial hay una manera de autoconfigurarlo para prácticamente todas las variantes que hay de equipos y es la manera automática entonces le damos sudo porque necesitamos permisos de superusuario en dado caso de que no los tengas vamos a poner power sudo power top que sería correr la herramienta con superusuario le vamos a dar guión guión auto espacio auto y permítanme unos momentos porque aquí me lo tradujo todo al español y vamos a ponerlo en el inglés porque creo que es guión guión sing y aquí me lo tradujo como como sincronizar inglés a ver h y inglés ahí está traducir ahí está quedaría así como auto guión guión tun lo tradujo literal no entonces vamos a darle así sudo power top espacio guión guión auto guión tun ajá y bueno aquí pudiéramos tener más opciones lo voy a maximizar y le vamos a poner power top guión guión help o guión medio h y aquí viene para pues bueno por ejemplo calibrar esto yo sugiero que preferentemente si tú no le sabes no le muevas porque este puedes mover muchísimo pues lo que son los voltajes y si no tiene el cálculo exacto pues puede ser contraproducente este en este caso la opción de guión guión auto que también viene con el parece que creo que aquí tiene un manual vamos a ponerle man man power top así este aquí viene la opción guión guión auto tun setea todas las opciones en el mejor ajuste para tu interacción entonces muchas veces me dicen a mí satiel de dónde te inventas los comandos de dónde los sacas pues de la misma el mismo manual de la misma documentación entonces este obviamente aquí no están todas las opciones esto nada más es como a manera general este este es el comando que vamos a utilizar pero si tú quisieras obtener más información no hay nada como la wiki de arch vamos a ponerle wiki arch linux power top nada de que el blog de juanchito que el blog de fulanito nada de absolutamente nada entonces aquí nos dice por ejemplo la instalación instala power top o el paquete de power top git desde el aur en la última versión de desarrollo yo les estoy dejando la estable para que nada de que rompe y no sé qué y bueno aquí nos dice la utilidad de manera interactiva generar incluso reportes por si a lo mejor tu configuración te funcionó en un ubuntu o en una distro más sencilla como debian y de alguna forma quieres migrar esos ajustes que si te funcionan a lo mejor a un fedora y ya te puedes agarrar del archivo de html del reporte para poder migrar esa configuración que si te funciona cosa que aquí te está dando pues muy como que al aire porque pues es arch y la opción de aplicar los ajustes aquí también nuevamente se ve la importancia de systemd y algunos parámetros de los módulos y demás entonces nosotros no nos vamos a meter aquí simplemente porque lo vamos a dejar de manera automática porque queremos que el tutorial le sirva a todas las personas entonces sudo powertop guión guión auto guión tun le damos un enter y comienza a setear toda la información de acuerdo a en este caso los cores del cpu que tiene y pues aquí lo organiza obviamente el reporte puede estar variando si tú tienes no sé intel amd integrada dedicada externa yo que sé puedes tener varias aquí perdonen por la luz es que hace calor este varios parámetros y aquí te dice dónde está guardando los parámetros del powertop por ejemplo no puede cargar el archivo entonces vamos a darle directamente bueno aquí creo que porque es máquina virtual pero de preferencia como root y ya directamente powertop guión guión autotune y ya te lo debería de estar seteando entonces pues al menos de algo a nada esto sería como que lo ideal ahora bien yo sé que no va a faltar por ahí la persona que diga ay este yo quiero seguir optimizando quiero seguir este haciendo ajustes créanme que de verdad que esta parte de darle la solución definitiva pues pues no la hay o sea sería realmente mentirles en ese aspecto porque no hay una solución mágica todos tenemos un equipo diferente entonces aquí le vamos a poner Satiel y aquí está mi canal suscríbanse yo usualmente no suelo pues ahora sí que autorrecomendarme muy rara vez lo hago pero pues para que vean que ya se le dedicó un video este creo que se llama TLP este es es esta alternativa soporte para laptop de hecho se los mostré en elementary y este es este lo que yo les había recomendado para mejorar el la administración de energía este sí tiene por decirlo así interfaz gráfica y aquí viene otro que es este similar bueno de esta manera a ver si por aquí en lo que pasa el anuncio a ver permítanme minimizar de esta forma en este en esta en esta parte con esta utilidad que se llama power top lo que vas a hacer es calibrar la energía de tu laptop es decir setearlo en el ajuste correcto o el más cercano al valor que tú necesitas ya está calibrada ya está aplicado preferentemente reinicia para que veas los cambios muy probablemente si no sé no tenías esto y quizás te duraba no sé dos horas tu 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 batería de tu laptop a lo mejor con este te dura tres horas porque tampoco es como que mágico entonces aquí yo les muestro cómo setear unos parámetros muy muy a manera general y algunas cosas pero de esta manera se gestiona este la las opciones incluso el consumo de energía aquí detectar lo de los gráficos este cuándo apagarlo cuándo no etcétera no entonces pues ahora sí que la la combinación de estas dos hacen como dicen por ahí pues una una buena mancuerna en el sentido de que uno gestiona y el otro administra Satiel porque ahora eres más joven que antes pues quién sabe creo que si me veo más joven ahorita que antes pero bueno este eso sería prácticamente todo complementenlo porque vuelvo a repetir la mayoría de vídeos ya están en el canal este denle una checada porque son utilidades que no nada más vas a tener en arch yo lo quise traer aquí porque es donde menos ayuda hay pero así pudieras tener la variante porque por ahí también hay una herramienta de gestionar la batería para KDE yo este tipo de vídeos los estoy tratando de hacer en mayor parte genéricos para que independientemente de la distro este tú los puedas utilizar simplemente con el nombre aquí power top tlp no independientemente de que si open susa que si debian que si ubuntu que si demás que si freebsd vas a poder gestionarlo y calibrarlo este luego por ahí sale don experto en todo de que por qué aquí ya tienes root y todavía le sigues dando el sudo su pues porque simplemente no pasa nada no este a veces el usuario copia los comandos tal cual los ve y a veces yo hago esto de que cierro una terminal o lo hago en la misma abro una nueva y aquí ya tiene permisos de usuario normal pero acá están los de root y a veces el usuario se suele confundir en ese aspecto y este y pues luego a veces dicen que no sirve pero es simplemente porque no lo corrieron con los permisos correctos entonces yo a veces prefiero dejar el usuario root al menos durante el proceso del tutorial pero tener este pues como 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 que asegurar que realmente el video les va a funcionar no es como mi manera de asegurar que el comando y aunque lo sigan al pie de la letra les va a funcionar entonces sería prácticamente todo este espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario lo dejan allá bajito y pues bueno este también por ahí para los que luego andan también diciendo satiel porque usas máquina virtual o porque sigues utilizando máquina virtual este aquí hay dos respuestas la primera porque estamos en plena transición ahorita hay cosas que no están funcionando completamente estamos en plena transición de KDE5 a KDE6 también estamos en plena transición de 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 Genome 45 a Genome 46 incluso yo sigo ahorita actualmente en Fedora 39 pese a que ya salió la versión 40 de Fedora porque yo todavía tengo que entregar algunas cosas este del trabajo y pues no me voy a arriesgar a que me quiebre y otra muy importante pues también se me hace una tontera perder todos mis archivos formatear todo nada más para explicar una sola cosa y reconfigurar no sé el OBS reconfigurar los drivers reconfigurar volver a calibrar la cámara volver a calibrar el micrófono para explicar una sola cosa mejor prefiero que lo tengan en la máxima calidad posible que sea entendible y pues simplemente por eso todas estas cosas todo lo que yo les traigo primero lo pruebo en mi equipo esto yo tal vez hasta ahorita se los traigo pero yo es el ajuste que utilizo en mi Fedora recuerden tener los RPM Fusion y con eso van a tener un poquito más de optimización y no va a haber tanto problema con las dependencias entonces esa sería más o menos la pregunta del millón porque siempre me dicen lo mismo y tal vez como usuario yo te entiendo pero como creador de contenido la cuestión es muy diferente porque aquí no es como que estés cambiando de distro a cada rato y aparte es algo que yo no fomento que es como andar brincando de distribución de distribución yo sé que no es justificación para algunos pero yo le tengo que dar respuesta a varios usuarios como ahorita los usuarios de Arch como los usuarios de Ubuntu como los usuarios de Fedora entonces yo trato de hacerle como que ese espacio a todos para poderles tener una respuesta entonces pues es simplemente por eso pero pues yo creo que no influye nada este finalmente los pasos son exactamente los mismos y simplemente pues con el nombre incluso te puedes compilar la herramienta en su versión más actual cosa que no recomiendo porque luego suele tener problemas en cuanto a los voltajes aquí si son cosas delicaditas como para que se estén yendo a la parte experimental al menos que no sé que el chipset o el firmware por ahí de tu de tu equipo o sea mejor compatible con con la bios y esté en la nueva versión allí si bríncale pero en caso contrario pues no entonces este denle una checada al canal de verdad que que este yo sé que a veces se me se me salen este me salgo de mis casillas yo solito pero es porque no me gusta repetir contenido este muchas veces aunque vean que el vídeo es de no sé hace un año sigue perfectamente funcional los pasos son exactamente los mismos este yo yo trato de darle mantenimiento al canal si ustedes se han dado cuenta hay muchos vídeos que ya no están y es porque yo también los voy borrando los voy actualizando este voy haciendo otras observaciones que no hago tal vez en su momento porque carecía de de cierto conocimiento o tal vez ahorita ya hay una mejor opción y pues de esta manera siempre que entren al canal van a tener un vídeo funcional este y hay vídeos que incluso tienen títulos ubuntu 18.5 o no sé no y sigue funcionando a la fecha porque son exactamente los mismos pasos entonces aquellos que me llegan a hacer ese comentario este muchas gracias de antemano yo sé que a lo mejor su intención es buena pero yo no le veo sentido porque los comandos son los mismos entonces aquí también para la cuestión del canal pues no no lo veo tan eficiente prefiero tener a los vídeos actualizados diversificados a estar repitiendo lo mismo en ubuntu debian fedora arch y demás pero pues bueno espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario la dejan ahí abajito este suscríbanse recuerden que se pueden unir como miembro del canal desde un dólar o menos de un dólar se los agradecería enormemente y pues bueno si me quieren regalar algo está mi wish list o lista de deseados de amazon y este si quieren hacerlo más directamente pues paypal.me es la satel entonces este comenten a ustedes que les apareció si pudieran tal vez este hacer el copy paste de esta parte ajá del resultado del power top simplemente para para ver este cuántos núcleos tienen cómo se comporta en intel cómo se comporta en md cómo se comporta en gráficos integrados cómo se comporta en gráficos dedicados este por ahí los ryzen que también tienen los integrados y dentro de lo que cabe este todos nos iríamos ayudando porque este hay personas que van a decir yo tengo tu mismo procesador entonces quiere decir que esta herramienta si me sirve porque alguien más ya lo intentó o ya lo detectó o igual si quieres compartir un poquito de tu experiencia con que ah pues si me sirvió en mi laptop hp o a mí no me sirvió en mi laptop lenovo o a mí si me sirvió en mi laptop msi y demás entonces este pues bueno parece muy sencillo parece muy simple pero es de suma importancia yo sé que muchos también me comentan eso se puede hacer en cinco minutos sí pero el valor agregado es esta parte cosas a considerar y el por qué hacerlo de determinada manera y no empezar con que GIMM CRIT a libre office actualizar y demás cuando realmente lo primordial son cosas como estas que si realmente te van a dar una eficiencia pero pues bueno en fin tu linux tuber ahora sí cualquier duda sugerencia comentario lo dejan ahí abajito en paypal.mil si me quieren regalar algo está la wishlist y nos vemos en la próxima like para más videos de Arch